Pochopan y el bacán cantan otra vez, dile como el amor es extraño, cántale socio Mi nombre es Bebaca, era de 20 años, tenía mi propia llave, para abrir mi propia puerta Pero ahora no tengo nada, ni vivo mi vida solo, no a dormir ni una cama Mi chica me ha dejado solo Eres un bobo y medio idiota, eres un bobo y medio idiota Mira la chica como lo cogen de tejo, ninguna chica a mi me coge de bobo Cualquiera chica que yo tengo tiene oficio, la comida lista cuando yo entro Desayuno en la mesa cuando me levanto y mi ropa planchada para el trabajo Eres un bobo y medio idiota, eres un bobo y medio idiota Mi corazón ha dejado roto, pienso y pienso mucho en ella Solo me hablo conmigo mismo Me pongo flojo y débil, mi jefe a veces queja Mis colegas me llaman nombres que no puedo soportar Eres un bobo y medio idiota, eres un bobo y medio idiota Detrás de tu sombra no voy a andar como un criminal, no voy a pensar Con la justicia no me voy a enfrentar como Julio González te mando a filar O si tengo una chica que quiera el mundo, que se vaya pa' su lado y me deje solo Eres un bobo y medio idiota, eres un bobo y medio idiota Sensación, el amor es todo, a veces te dejas ciego Lo que tuve fue un sueño, me trataba un poco amable A veces un error tu haces, no se puede ni notar Confianza tuve en ti, pensando que eras mía No voy a poner mi confianza en ningún amor, nada más en algo poderoso como el maíz de Dios Tengo mucha experiencia para ser tonto Por la cosa más que real es tu que eres a pocho Es duro encontrar un verdadero amor La cosa más extraña sigue repitiendo No dejes que el amor te tenga ciego Sin la vista te quitan el bolsillo Si tengo una chica que quiera el mundo, que se vaya pa' su lado y me deje solo Eres un bobo y medio idiota, eres un bobo y medio idiota He tratado de arreglarme todo, por adentro y afuera Ayudarme nadie quiere, ni mis colegas asistencia Experiencia verdadera, bastante aprendido Sentido, educación, que mi vida he tenido Por tu amor no me voy a volver loco por tu amor No voy a usar la droga por tu amor No voy a tomar alcohol por tu amor A nadie yo voy a matar Eres un bobo y medio idiota Eres un bobo y medio idiota Mira a la chica como lo cogen de p... Ninguna chica a mi me coge de bobo Cualquiera chica que yo tengo tiene oficio La comida linda cuando yo entro Desayuno en la mesa cuando me levanto Y mi ropa planchada para el trabajo Eres un bobo y medio idiota 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 Detrás de tu sombra no voy a andar Como Julio González que mando a pilar Aquí tengo una chica que quiere el mundo Que te vayas a tu lado y me dejes a tu lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!